Hola que tal damas y caballeros sean bienvenidos a este canal, les saluda Gus Wacker compartiendo video demostrativo en el cual estamos observando en esta ocasión un combo reproductor en formato VHS DVD fabricado por Gov Video quienes, bueno, son los creadores de este tipo de unidades combo que manejan ambos formatos aunque en esta ocasión lamentablemente el formato DVD no está funcionando antes de hacer este video estaba, leía algunas películas, no todas y en el procedimiento precisamente de intentar calibrar pues ahí realmente ya no aguanto y todos los discos pues ya están, no lo reconoce, no logra leer ningún disco todo lo indica que está mal, entonces única y exclusivamente nos vamos a enfocar a lo que es el formato VHS y vamos a reproducir para ello películas originales y casetes grabados ok, esta videocasetera cuenta con cuatro cabezales y calidad de sonido Hi-Fi Stereo mientras que en el formato DVD en caso de que estuviera funcionando bien también puede leer lo que es DVDs grabados originales y también tiene la capacidad de tocar MP3 tiene escaneo progresivo, sonido Dolby Digital y bueno, hasta ahí, ok, acepta discos región 1, ok, discos grabados obviamente pero como ya dije el formato DVD no está funcionando ok, bueno, en condiciones generales estéticas está muy bien el equipo todos estos equipos reproductores ya tienen una antigüedad de al menos unos 18 o 20 años tal vez un poquito más, entonces para considerar esa antigüedad la verdad si luce todavía muy bien ok, entonces, bueno, esta unidad no tiene control remoto ok, por lo tanto lo vamos a manejar manualmente sin problema alguno, ok, vamos a explicar un poquito aquí lo que son sus controles, para ello vamos a ir vamos a ir acá, de izquierda a derecha ok, su botón de encendido apagado ahí lo pueden ver ok, y ahí está el modelo DB2150 ese es el modelo correcto de este equipo el puerto de entrada audio y video número 2 botón de expulsar, el botón de rec los botones que son para avanzar en los canales aquí dice 4 cabezales sonido Hi-Fi Stereo las especificaciones que ya les acabo de mencionar ok este botón que está arriba de las leyendas DVD, VCR es para seleccionar cuál de los formatos es el que quieres visualizar controles de reproducción que ya todos conocemos ok, y el fabricante ahí está ok, todo muy fácil todo muy fácil entonces ahorita, en un momento vamos a hacer lo que es la reproducción en términos de estética y condición física la verdad está muy bien sólido todavía está está bueno el equipo ok detalles menores estéticos como rayoncitos tallones que pues obviamente un equipo de más de 20 años va a tener y más con más razón de que son transportados en volumen pues no son aislados y son susceptibles a tener ese tipo de detalles este accidentales ok bueno entonces vamos a encender el equipo ahí está on y por default se pone lo que es esta leyenda aquí en la televisión los inventores de el sistema combo VHS DVD con video ok y por default se selecciona lo que es el formato DVD ahí vemos DVD vamos a cambiar ahora que diga VHS VCR ok vamos a dejar el formato DVD al final ok pasamos directamente a lo que es la reproducción de películas y vamos a ir con el primero que es este videocassete de Disney original al ser originales con solamente insertar el cassette solito se va a poner en playback ok sin miedo hay que empujarlo y vamos a la parte superior ahí está hi-fi stereo vamos a adelantar manualmente aquí con los controles otra vez regresamos regresamos vamos a adelantar un poco más aquí por ejemplo en el display del reproductor lamentablemente no sale cuánto tiempo ha transcurrido, no indica nada de eso solamente en la pantalla, ahí vemos en qué posición está el autoajuste de imagen automático ok vamos a regresarlo entonces ok otro tanto i came back to agroba one night i couldn't find my wife my son ok hasta aquí vamos a dejar la reproducción de esa cinta ya vamos a ir con el segundo original ahí está sin problemas el cassette no está mordido nada, la cinta está excelente todo bien ahora vamos a ir con esta cinta que es original empuja fuerte solo va a ir en playback ahí está ok adelantamos reproducimos reproducimos ok vamos a regresar reproducimos Aprocedo. Ok. Muy suave, muy buena calidad de sonido, de imagen, por supuesto. Igual, el cassette excelente, sin problemas. Todo muy bien. Y ahora vamos a ir con el cassette que es grabado. Vamos a darle play manualmente porque no es original. Vamos a ir con el carro. Vamos a ir con el carro. Vamos a adelantar durante la reproducción. Play. Ok. Vamos a regresarlo. Vamos a regresarlo. Playback. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Acá. Y va a quedar exactamente donde empezamos hace unos momentos. El comercial de la bebida. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí lo tienen. Reproduciendo de manera excelente lo que es un videocassette grabado. Aguantar. Estoy muy bien. Aguantar. Aguantar. Vamos a regresar. Aguantar. 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 reproductor inclusive ni siquiera expulsaba la bandeja en ocasiones a veces el centro o el eje se magnetiza entonces es difícil que abra porque está magnetizada la otra pieza entonces en ocasiones hay que darle un golpe en seco se presionas el jet, das un golpe en seco y ya se suelta del imantado pero en este caso no pasaba esa cuestión sino que la banda del motorcito ya está muy floja entonces se le cambió ahí podemos ver que ya abre y cierra sin problemas pero el problema se tornó mayor porque las películas ya no las reconoce ya no las puede leer ningún tipo de disco ok vamos a cambiar a dividir y ya aparece la leyenda de bad disc ahí arriba mira que aparece bad disc que el disco está malo supuestamente pero eso no es verdad porque el disco puede ser admitido lo reconoce en otros equipos entonces no es problema del disco vamos a sacar otra vez aquí el disco vamos a calar con otro que tenemos aquí y aparece de inmediato la leyenda que dice bad que es disco malo o dañado tenemos un disco mp3 cd vamos a intentar también a ver si lo lee pero no ya sabemos que no lo va a leer inclusive el disco no lo gira cuando uno cierra la compuerta no se oye que gire el disco ok de hecho no lo gira ya lo destapamos y no lo gira ok entonces no hace esa lectura correcta y por esa razón este equipo se va a ofertar en un precio más cómodo porque es más que nada lo vamos a ofrecer como un reproductor de vhs y no precisamente como un combo en realidad es un combo pero no le está funcionando el dvd ok solamente lo que es el formato vhs ok se recuerda que tampoco no viene con control remoto es tal cual como lo vieron aquí en este video para las personas que estén interesadas en adquirir este producto y otros que hemos promocionado aquí en el canal los invitamos a que visiten nuestra tienda en línea que va a estar en enlace directo en la descripción así como también nuestro instagram donde colgamos videos de otros productos sobre todo lo que es productos de audio algunas cámaras amplificadores reproductores portátiles un montón de productos ok nos pueden escribir ahí también vía instagram cualquier inquietud que tengan ahí estamos al pendiente ok y pues muchas gracias por observar este video si les gustó apoyen con un like si les fue de utilidad compartan comenten suscríbanse para no perderse videos de este tipo muchas gracias a las personas que nos escriben también a la gente que se suscribe muchas gracias a todos ustedes yo soy Gus Wacker y pues les agradezco mucho su atención que tengan un excelente día nos vemos hasta luego bye bye